Se volvió viral un fragmento de una entrevista que Luis Novaresio le hizo al economista Emanuel Álvarez Agis. En esa entrevista, y en ese fragmento en particular recortado de la entrevista, Emanuel dice algo obvio, pero no por ello menos interesante y cierto, y es que los millonarios y las empresas, tanto de Argentina como del mundo, en general pagan muy pocos impuestos y esto tiene consecuencias muy negativas para todos, menos para ellos, claro está. Escuchemos lo que decía Emanuel Álvarez Agis. Esos multimillonarios aprendieron, igual que aprendieron sus compañías, a cómo pagar pocos impuestos. El resultado de que las compañías paguen pocos impuestos empezó a deteriorar a nivel global la calidad de las prestaciones que da el Estado, porque acá nos quejamos de los hospitales públicos, pero en el Reino Unido también, y tienen un sistema de salud público muy bueno, pero que se viene deteriorando hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se viene desfinanciando, porque las compañías y los ricos no pagan impuestos. Clarísimo, contundente y algo que por lo general no está en el debate público y no está básicamente porque a los ricos y a los empresarios no les interesa mucho que se hable o se discuta acerca de este tema. Una narrativa esta, la de que los empresarios y los ricos tienen que pagar cada vez menos impuestos, que empieza a hacerse cada vez más fuerte a partir de la década del 80. Podemos ir un poquito para atrás en el previewly con la prueba piloto que se hizo con el golpe de Estado en Chile con el ascenso de Pinochet, pero que empieza a tener escala global con el tacherismo y luego con Reagan hasta el triunfo actual, contundente, del neoliberalismo. En Argentina tenemos esta versión actual muy radicalizada, una versión especificada, expresada en la frase no hay plata. Y entonces lo que termina pasando es que vos escuchás a un tipo que viene de Aldo Bonzi y que se toma un tren y dos bondis para llegar al laburo completamente precarizado que además paga el IVA de un paquete de bizcochitos de grasa que se compró como único alimento tal vez del día que vuelve tarde a su casa y es de su único alimento durante el día que termina diciendo no hay plata. Ese mismo tipo te dice no hay plata. Es decir, esa batalla cultural claramente, al menos por ahora, la ganó el neoliberalismo porque el tipo ese que viene de Aldo Bonzi la pasa para el recontraujete pero cree que tiene que sacrificarse porque no hay plata. Es decir, no se discute que los ricos de Argentina pagan proporcionalmente menos impuestos que vos. Porque esto es así. Los ricos de Argentina, en términos proporcionales, pagan menos impuestos que vos. Si el neoliberalismo no hubiera ganado, si no hubiera triunfado, al menos momentáneamente, ese chabón que viene de Aldo Bonzi debería decir che, manga de hijos de puta, paguen impuestos porque los vamos a prender fuego. Lo dice el tipo de Aldo Bonzi, no lo digo yo, por las dudas. Que nadie me malinterprete y nadie crea que yo propongo eso. Es simplemente este señor imaginario de Aldo Bonzi que diría eso en caso de que no hubiese triunfado el neoliberalismo. Y ese es otro problema, claro está, que los ricos del mundo han dejado de tener miedo. Ya no tienen miedo. En una época tenían miedo y la cosa estaba un poco más pareja. Pero volvamos al tema central, al eje principal de lo que venía diciendo. Entonces, acá cabe bien una pregunta. ¿No hay plata o no la estamos yendo a buscar a donde hay que ir a buscarla? Bueno, yo me inclinaría más por esta segunda opción dentro de la pregunta. Vayamos a un estudio que hizo Oxfam. Oxfam es una confederación de ONGs que trabaja muy bien el tema de la desigualdad a nivel mundial. Su último trabajo fue presentado en Davos, en el foro de Davos. Se titula Desigualdad S.A., el poder empresarial y la fractura global, la urgencia de una acción política transformadora. Y allí se demuestra con total claridad esto que les acabo de decir, que empezó a crecer en la década del 80 y que hoy está extendido a escala planetaria con un triunfo parcial, pero a su vez contundente, de los ricos del mundo. ¿Por qué? Porque este trabajo indica que las empresas han liberado una guerra fiscal, sostenida y ampliamente eficaz a nivel mundial. ¿Cómo se traduce esto? Presten atención. Los tipos nominales del impuesto sobre la renta empresarial en los países de la OCDE se han reducido a más de la mitad desde 1980. Es decir, los países o las empresas de los países que están dentro de la OCDE pagan la mitad nominalmente de lo que pagaban de impuestos a principios de los 80. Pero además de que nominalmente pagan la mitad, y esto es por el terrible poder y presión que han ejercido y que además han obtenido victorias temporales, tal vez porque uno nunca sabe qué pasará dentro de décadas, pero al momento victorias rutilantes, además de que pagan la mitad de lo que pagaban antes, tienen múltiples beneficios. Entonces pagan mucho menos aún, porque este cálculo está hecho sobre la nominalidad. Después cuando vas a cada uno de los países, a su vez también ganan batallas impositivas en sus países que les dan cada vez más beneficios y entonces pagan cada vez menos impuestos con la consecuencia de lo que Manuel decía de manera sintética en ese audio que se hizo viral y es que los estados están cada vez más debilitados y los servicios públicos son cada vez peores. El mismo proceso que pasa con las empresas se verifica en los tributos a los patrimonios de los ricos. Pasa exactamente lo mismo. Han reducido en todo el planeta los ricos la nominalidad de lo que pagan de impuestos. Incluso lo han hecho a la mitad, literalmente. Vaya este ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos en 1960 los ricos, las personas particulares con riqueza, pagaban una tasa promedio del 56% en impuestos a los ingresos y hoy 20-24 pagan una tasa del 23%. Es decir, sigue la misma lógica de lo que les acabo de contar de las empresas. Se ha reducido a la mitad. Las empresas en el mundo pagan la mitad de lo que pagaban a principios de los 80% y, por ejemplo, en Estados Unidos los ricos pagan la mitad de lo que pagaban en 1960. Y un dato más, no menor. En Estados Unidos, este año, por primera vez en la historia, los laburantes, el trabajador común, el trabajador promedio, paga más impuestos que el rico promedio. Porque el rico promedio paga una tasa del 23% y el laburante promedio paga una tasa del 24%. ¿Se acuerdan al principio de este fragmento que les dije que en Argentina, y eso no está en debate, los ricos pagan menos impuestos que vos? Bueno, es esto mismo traducido a lo que pasa en Estados Unidos. Lo que está pasando, tanto en Argentina como en el mundo, es que los ricos, los millonarios, los multimillonarios, hacen una militancia permanente para erosionar los impuestos a los patrimonios. Esto es, bienes personales, impuestos a la tierra, a la herencia, es decir, buscan pagar cada vez menos lo que les corresponde pagar. Un pequeño dato de color ilustrativo, para que vean el poder que tienen los ricos para dejar de pagar y tener fortunas todavía más grandes. Martínez de Hoz eliminó un año antes de cobrar la herencia de su familia el impuesto a la herencia en la Argentina. Digo, para que vean quiénes son los actores que ejecutan estas políticas y que a su vez luego se ven beneficiados. Por último, para cerrar, un colectivo de economistas agrupados dentro de lo que se llama Futuros Mejores acaba de realizar un estudio en el que determinó lo siguiente. Si Argentina eliminara un tercio de los beneficios tributarios a grandes empresas y a sectores de alto poder adquisitivo, se podría garantizar tan solo con eso un aumento general y sostenido de las jubilaciones del 20%. Entonces, para cerrar, dejemos de repetir como loros discursos dominantes que solo benefician a unos pocos. Plata hay. Lo que hay que hacer es construir fuerza política para que los que la tienen, la pongan. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18 en Radio con Voz.